Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy día vamos a pelar una papa, así que vamos a comenzar, aquí está Spiderman para que vean los pasos El primer paso es coger así la papa así nomás, como cuando vas a lanzar la pelota así así cogemos así y el dedo pulgar así y comenzamos a cortar se está cortando y así hasta terminar toda la papa va a demorar demasiado, pero no importa ¡Mami, ven un ratito! estoy llamando para que me diste el video Mami, para que el video no salga tan largo, ponle pausa así que, chao bueno, aquí ya estaba pelando una papa y para que digan, Jeremia, eso es mentira que pelas papa miren, y ya no voy a pausar el video, mira mira que sí la pelo mira que sí la pelo sé que no estoy hablando, pero es que pero es que mi papi está durmiendo, perdón ok, aquí ya estamos terminando de pelar la papa, no sé por qué le hice así a la pobre papa y, y aquí está la papa para que, ok, mientras no estaba el video pelé algunas porque voy a comer y aquí están pelé algunas, mi mami no me ayudó ya se fue al cuarto, solo vino a remudar el video así que no sé qué más voy a hacer entonces aquí están todas las papas y nos vemos después de un rato chao